Están en la calle a estornar de su vida, no saben lo que está pasando en los veros hoy en día. No es poco, es lo que está pasando, es lo que pasó en los hombres. No tienen para pagar, ¿cómo es? No tienen para pagar, no tienen para pagar. Bien reato, bien reato. Presentativo y combatiente. Y las pereza van a vender a la ley. Porque un trabajado unido jamás será vestido. Y que el cielo obrero la construcción. 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 Porque sin lucha, porque sin lucha, un obrero unido, un obrero unido, un obrero unido, un obrero unido. Y esta lucha no es de uno, ni amarillos, ni traidores, ni vendidos, que exige el obrero en la construcción, que exige el obrero en la construcción. Porque sin lucha, un obrero unido, 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 un Su puerto de trabajo. ¡Reintegro! 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 ¡Sin lucha! ¡Que sigamos a lograr la construcción! ¡Reintegro! ¡Que sigamos a la construcción! ¡Reintegro! ¡Abajo! ¡Abajo, decreto 81 que manda los horarios para tu gente italiana! ¡Abajo! ¡O mejor, decreto 81 que manda los horarios para tu gente italiana! ¡Abajo! que se abran los proyectos de construcción.